Las escuelas SPAE, Graduate School of Management, SPOL e IDE Business School, Universidad de los Sanisferios, condujeron en 2012 el estudio Repensando la Educación en Administración en América Latina para Ecuador. Proyecto liderado a nivel regional por el profesor Esricán Datar, de Harvard Business School, quien presentó el 13 de septiembre en Guayaquil el libro que surgió de este trabajo conjunto. Esta publicación resume los resultados del proyecto latinoamericano y además presenta y discute los resultados obtenidos para Ecuador. Sus autores son Virginia Lazio, Gabriel Roballo, Wilson Jacome y Javier Ordeñana. Aproveché la oportunidad para pedir a escuelas de otros países que me compartieran qué estaban haciendo con los resultados. Y gratamente vimos cómo algunas de ellas habían implementado cambios, otras estaban, yo lo llamé Extreme Makeover, porque habían transformado su programa de MBA y una de ellas, la Universidad de Diego Portales de Chile, un cambio completo para agrupar bloques de cursos y métodos de trabajo con los tres pilares del saber, hacer y el ser. Datar y su equipo identificó algunos desafíos distintos y preocupaciones específicas de las 26 escuelas de negocios de América Latina analizadas. En su discurso explicó la importancia de la educación y negocios para el desarrollo de un país, resaltó el valor del pensamiento crítico para los nuevos programas de administración e hizo énfasis en las habilidades como liderazgo, ética, entre otros. Y lo más sencillo es decir que si usted piensa sobre cualquier otra organización, no importa si usted trata de ser muy bueno tecnológicamente o técnicamente y usted contrata a alguien para eso o para contabilidad o para mercadeo, sino que usted podría ser que sea bueno en un área en particular, pero todo el propósito de toda una organización está dada por un conjunto de personas que usted no puede alcanzar pero que usted sabe que los otros sí pueden lograr. Datar en su discurso explicó la importancia de la educación y negocios para el desarrollo de un país, resaltó el valor del pensamiento crítico para los nuevos programas de administración e hizo énfasis en las habilidades como liderazgo, ética, entre otros. Para la elaboración de libros se abordó a educadores, empresarios, graduados y líderes de la sociedad civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!